Hola que tal amigos de AndroidSys Bienvenidos a un nuevo video A un nuevo consejo Que os quiero dar hoy Un video un tanto diferente Ya que si ayer publiqué un post Escrito en AndroidSys Donde se comentaba Que según las investigaciones O pruebas realizadas por Kelly Barnes Un profesor de la Universidad De Oregón creo recordar Que había comprobado Había verificado la escucha Activa de aplicaciones como Facebook que usa nuestro micrófono De nuestro terminal Android Para espiarnos y así Hacernos recomendaciones Acordes a nuestras conversaciones privadas ¿Vale? Hoy les quiero comentar como Impedir que ciertas Aplicaciones como en este caso Facebook Pueda tener acceso Cuando les de la gana al micrófono O la cámara de nuestro terminal Android Bien, si tenemos un terminal Android 6.0 como es el caso Los Android más malos Como es el caso del Samsung Galaxy S6 G Plus El que yo tengo O cualquier otro terminal Android El proceso va a ser tal y como os digo yo Ahora ¿Vale? Yo tengo instalada la aplicación Original de Facebook ¿Vale? Simplemente la voy a abrir para que la veáis Aquí tengo la aplicación original de Facebook Y si tenemos un terminal Más malo o un terminal De origen chino Que tenga acceso por ejemplo Permisión a los permisos de aplicaciones Esto está disponible en terminales Android 6.0 En terminales Xiaomi Aunque no sea Android 6.0 Y en muchos terminales chinos Aunque estén en Android Lollipop Ya tienen esa opción de app permisión Para poder configurar los permisos de las aplicaciones Permiso por permiso Bien, en Android 6.0 Nos vamos a ir a los ajustes Y vamos a ir a aplicaciones Vamos aquí arriba Buscamos aquí aplicaciones Y administrar aplicaciones Vamos a buscar aquí la aplicación de Facebook Vamos a buscarla aquí Entramos en la aplicación de Facebook Desde aquí podemos desinstalar o forzar detención Y tenemos un montón de cosas como los permisos Accedemos a los permisos Y desde aquí, como veis Podemos quitarle los permisos a todo Por ejemplo, si yo clico aquí Ahora le estoy dando permiso al micrófono ¿Vale? Si le damos aquí arriba Tenemos acceso a todos los permisos Con los que cuenta la aplicación Y desde aquí Si yo destildo esta opción Vamos a quitarle el permiso para el micrófono O quitarle el permiso para todo lo demás Para acceder al almacenamiento interno Calentario, contactos, cámara Teléfono, ubicación, etcétera, etcétera Cada vez que queramos utilizar alguna de estas opciones Dentro de Facebook O Facebook quiera utilizarla Nos va a pedir un aviso para que nosotros lo confirmemos Así que de esta manera No va a tener acceso a la aplicación original de Facebook Esta es una opción Aquí en el Samsung Galaxy S6 La tenéis aquí En Android Max Malone Sea el terminal que sea Simplemente entrando en aplicaciones Clicamos en la aplicación que queremos controlar Y clicamos dentro de permisos Si tenemos un terminal que no es Android 6.0 Y tiene la opción de app permissions Como por ejemplo Xiaomi, etcétera, etcétera Lo vamos a hacer de otra manera ¿Vale? Ahora yo eso no lo puedo explicar Pero bueno, tenéis una opción de app permissions O por ejemplo en Xiaomi Entrando en la aplicación Abajo del todo podéis En administrador de aplicaciones Abajo del todo podéis hacer lo mismo que aquí ¿Vale? Aunque no sea Android 6.0 Aunque lo que yo os aconsejo Por ejemplo en Facebook En el caso de Facebook Ya que la aplicación original de Facebook Gasta muchísima batería Es que optéis por la desinstalación de Facebook Y os paséis por ejemplo A una aplicación alternativa Como podría ser por ejemplo Su IP for Android Como veis su IP es una interfaz muy buena Muy ligera Pesa apenas 3 megas Creo recordar No me da mucho caso Entre 3 y 5 megas Mientras que la aplicación original de Facebook Pesa 45 megas Y bueno, drena mucho la batería Hace terminar muy lento Y consume muchos recursos Así que Yo optaría Por la desinstalación de Facebook Simplemente Vamos al Play Store Le damos a desinstalar O lo desinstalamos Desde el gestor de aplicaciones O simplemente Desde nuestro launcher Buscamos Facebook Y simplemente haciendo un arrastre Lo vamos a desinstalar por completo Le damos a adaptar Y la aplicación se va a desinstalar Y como os digo Simplemente Entrando en el Play Store de Google Vas a poder tener la opción Por ejemplo De descargar su IP Simplemente clicando su IP O por ejemplo Otras aplicaciones Cada uno tendrá la suya favorita Como por ejemplo Facebook Lite Facebook Lite Perdón Desde la cual Pues también es una aplicación Muy ligera Si nos vamos a la información Es prácticamente original A la de Facebook Pero esta pesa apenas un mega No llega al mega 870 kilobytes Y la verdad es que No consume recursos del terminal O como os he dicho antes Podemos optar Por la opción de su IP A mi personalmente Me gusta más su IP Vamos a clicar Y como veis aquí Yo ya la tengo instalada Supe for Facebook A mi me gusta más que Facebook Lite Le veo más utilidad Y bueno Esto también va a permitir De que No se nos drene la batería No consuma tantos recursos del terminal Y sobre todo Pues eso Evitar la escucha activa Tanto del micrófono Como de la cámara Igualmente Para comprobarlo Simplemente tenemos que irnos a los ajustes Como os he dicho A aplicaciones Ir a buscar la aplicación En cuestión Desde el administrador de aplicaciones En este caso Vamos a ir a buscar su IP Y vamos a ver los permisos Que necesita su IP Para igualmente controlarlo Esto lo vais a poder hacer Para cualquier aplicación instalada En vuestro terminal Android Yo ahora entro en su IP Igualmente Me voy a permisos Y desde aquí puedo controlar Los accesos que requiere Este simplemente requiere Acceso a almacenamiento Y ubicación Ni siquiera nos pide permisos Para micrófono Cámara Etc Así que Una aplicación súper segura La de Facebook Por defecto Si tenemos un terminal Android Por defecto Cuando la instalemos Facebook por Android La original Nos va a solicitar Todos los permisos Si de principio No los marca Si tenemos una versión Anterior a Android 6.0 Se os marcan Todos los permisos Por defecto Si tienes una versión De Android más malo Pues los podremos Modificar O gestionar Como os he dicho Yendo a la opción Permisos Y seleccionando Lo que queremos acceder Podemos quitarle El permiso al micrófono Y permiso a la cámara En aplicaciones Que nosotros consideramos De que no son muy seguras O tenemos sospechas De que usan Estos dos elementos De nuestro smartphone Como la cámara O el micrófono Para mandarnos publicidad O que nos tengan Permanentemente espiados Como esto Que ha saltado La noticia de Facebook Que bueno Ya teníamos sospechas Muy anteriormente De que Facebook Aparte de Monitorizar Todo lo que hacemos A través de la red social O incluso En el teclado De nuestro Android Para mandarnos Anuncios Acordes Con nuestros intereses Pues ahora también Nos hemos enterado Que es capaz de utilizar Por ejemplo El micrófono Incluso La cámara Para mantenerlos espiados Ya os digo Que la mejor opción Que tenemos Es tener un terminal Android 6.0 O un terminal Compatible Con los permisos Para gestionar Los permisos en Android Como puede ser Terminales de origen chino Que no estén en Android Más malos Tienen una opción Que se llama App Permision La mayoría de terminales Que yo he podido probar O incluso terminales Xiaomi Huawei Tienen opciones Aún no estando En más malo Para gestionar los permisos Así que ya sabéis Yo os aconsejo Que por ejemplo Para solucionar esto de Facebook Borréis la aplicación de Facebook For Android Ya que el terminal Os va a ir mucho mejor Va a consumir Mucha menos batería Y optar por un cliente alternativo Como su IP Facebook Lite Etc Etc Aun así Si queréis Utilizar la aplicación oficial De Facebook Simplemente lo que os he dicho Entrar en los permisos Y gestionar los permisos Que le queréis dar Y por ejemplo Quitar el permiso De acceso a la cámara Y al micro Y hay incluso Terminales Que nos permiten Por ejemplo Terminales chinos Desde la opción App Permision Que nos permiten Gestionar Que va a pasar Cada vez que abrimos Por ejemplo Si tenemos un terminal chino Desde la opción App Permision Podemos decirle Que cada vez Que entremos en Facebook For Android Pues Si va a querer Acceder a la cámara Que nos pida permiso Cada vez Que quiera acceder a la cámara O al micrófono Que nos permiten 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 Que nos permiten